Tú y yo, my love, vivamos al presente Viendo como sale el sol, alejado de la gente mujer Mientras las olas suenan, sentados en la orilla Y el cuerpecito es tuyo, con cruceador y arena Tú y yo viendo como sale el sol, tú mi Isabela Tú y yo en el mar, tú y yo en el mar Ullo, right now, que el mar está danzando Y el sol puesto pa' janguear, bailando en la arena plena Mientras las olas suenan, tú y yo bailando, nena Es donde mi Venezuela, rompiendo la frontera Tú sabes que yo estoy puesta pa' ti Sentí la conexión cuando te vi Nos damos unos traguitos pa' fluir y nos vamos de aquí Que yo sé que lo que tú quieres de mí se nota Que lo que tú tienes yo tengo la clave Movimiento suave y estas manos pa' que te relajes Creo que va a llover, bebé Y el día está pacheco, pacheco si está contigo Y es que tu mirada me aloca Sin yo prenderme, da nota en mi mente Tú la alborotas, papi, es que yo soy tu loca Violentos, se están poniendo mis movimientos Oh, my love, vivamos al presente Viendo como sale el sol